Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Sabemos que San Lorenzo es un cantón de acogida, tenemos una población colombiana que está en constante movimiento, muchas organizaciones asentadas y por ende obliga a que se trabaje en este tema de Constructores de Paz de una manera fuerte porque el tema de interculturalidad en San Lorenzo es grande. ¿Por qué Constructores de Paz? Porque, bueno, desde los jóvenes, ¿cómo se puede ir construyendo esa paz tan anhelada que todos necesitamos? Es ahí donde los chicos participaron, participaron en algunos temas como es autoestima, identidad, todos los temas que pudieron ver en el proceso de Constructores de Paz. Nosotros como movimiento juvenil, en vista de que en San Lorenzo no tenemos un grupo juvenil ya establecido, pero sí hay muchísimos chicos que quieren incursionar en el movimiento juvenil. Nos organizamos, tuvimos algunos encuentros y luego aplicamos para participar en Constructores de Paz con el apoyo de hermana Leda, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, muchos chicos representantes de los jóvenes de San Lorenzo participaron en el proceso de Constructores de Paz en Quito, donde se llevaron todas las capacitaciones. Nuestro proyecto en San Lorenzo se trató de adoptar el río nadadero, ¿verdad? Nosotros tenemos en San Lorenzo este río y es un río donde desembocan muchas aguas hervidas de todo nuestro cantón. Entonces lo que hemos hecho es un poco reactivar y reactivar para que esté limpio, ¿verdad? Ahorita en una primera etapa se ha hecho limpieza, en una segunda etapa vamos a hacer el tema de siembra. Se separaron en dos hasta tres etapas, la primera que fue limpieza, siembra y una tercera que nació entre los chicos que fue que cada colegio se apadrine un espacio del que se va a sembrar para que ellos a mediados del año vayan haciendo limpieza y manteniéndolo. Cuando tú adoptas algo vas a cuidar ese algo que adoptas. Entonces adoptamos río nadadero porque es un brazo de río que tenemos. Sentimos que el río nadadero es nuestro río, es propio de San Lorenzo y que tenemos que cuidarlo. La misma colectividad que tal vez no participó porque no le llegó la información, ahora quiere esperar una segunda actividad para hacerlo. Entonces creemos que como jóvenes estamos siendo parte de un proceso de unidad en nuestro territorio y eso nos hace sentir bien y agradecer a Misión y a lo que es la organización de Juventud de San Lorenzo que nos ha dado esta oportunidad de nosotros hacer participar a nuestra comunidad dentro del territorio. Pedimos que los proyectos comunitarios continúen y que se extiendan a todas las comunidades de nuestro país. Creemos que la juventud de San Lorenzo debe ser analíticos, críticos y reflexivos. Cuando adoptemos esas tres palabras con el verdadero significado creemos que podemos tener paz en cualquier territorio, analizar lo que pasa a nuestro alrededor, criticar de la manera positiva y reflexionar en cómo podemos aportar y cómo como jóvenes podemos ser parte del desarrollo de nuestra colectividad o comunidad. El mensaje es tan amplio. Nosotros creemos que no debemos e invitamos a todos los jóvenes, creemos que no debemos esperar que sean nuestras autoridades que inicien un trabajo, sino desde lo juvenil, desde nosotros, porque si lo juvenil se une, todo se puede lograr. Entonces hacemos un llamado a sumarnos todos los jóvenes de la provincia del Cantón San Lorenzo a hacer un trabajo conjunto, porque el trabajo social es para la sociedad, no es para uno u otro. Y recuerden jóvenes que todos nos necesitan, hombro a hombro, puño a puño, para lograr esa paz tan anhelada. Nosotros creemos que desde nosotros podemos dar muchísimo por una obra social digna y justa. ¡Gracias! Gracias.